Hoy te vengo yo a invitar, nos pongamos a cantar, agradeciendo a la vida toda la felicidad La hermosa oportunidad, diario volver a empezar, amaneciendo de nuevo nuestro mejor fruto dar Canta, canta corazón, canta, canta de emoción, en esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción, en esta celebración, tiempo de renovación Una ley debo aprender, el boomerang del amor, lo que tú siembras, cosechas, alegrías o dolor No puedo ganarle a Dios, cuando se trata de dar, cuando yo voy el día viene siempre cargado de amor Canta, canta corazón, canta, canta de emoción, en esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción, en esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción, en esta celebración, tiempo de renovación